Don Pedro, dice aquí, saludos al país, buenas tardes, dice en de buena tinta, los decretos salen si alguien muere, o sea, si no se muere nadie, o por culpa de los incumbentes, o si fallece como la prescripción en la persecución penal, no hay decreto, dice de buena tinta, miren, ustedes, ustedes analizaron. Muchos de los últimos decretos han sido por eso, por el problema, el tema de los decretos, del CEA, de la OISOE, por muerte, por situaciones bochornosas, y ahora el de la onza. Mira, yo quiero referirme a ese tema un poquito más profundo, pero antes, quiero externar mi opinión acerca del comentario que ustedes tenían antes de la pausa con el tema de las elecciones del colegio médico, y el tema de la impugnación que Cristian muy bien le explicaba a nuestro compañero Ángel Acosta. ¿Cómo muy bien? Sí, la explicación que Cristian te daba es la correcta. No, pero la que te entendés. El colegio que no debe tener ese hándicap para una inscripción. Estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque él no es el presidente todavía. Él está aspirando a ser presidente. Si no gana las elecciones, entonces se va a quedar sin trabajo. Ese fue mi planteamiento, yo no estoy de acuerdo. Se va a quedar sin trabajo. Porque tú le pongo un impedimento. Ahora si gana, no le puede poner ese impedimento. No le puede pedir que pida una licencia, que haga lo que sea. No, exacto. Un cese provisional, un derecho fundamental de los médicos. Porque la esencia del médico es prestar su servicio y ser empleado como tal, como médico. Entonces hay como mucha contradicción. Y lo que estaba reinando a lo interno del colegio médico es que la presidenta de la comisión está siendo un tanto parcial con la plancha del candidato Roa, que es el candidato de Gualdor y el Suero, actual presidente. Entonces, los dos que la acompañan a ella en la comisión organizadora de las elecciones del colegio médico están de acuerdo con la inscripción. Incluso, ¿qué era lo que, según los reglamentos internos, bueno, que debe presentar renuncia? Él lo presentó el día 5 y la inscripción formal de él fue el día 5 del mes pasado. La inscripción formal fue... Pero está en la nómina de octubre. Bueno, pero no es una culpa de él. Él renunció, él le mandó la carta de renuncia. Tanto al Servicio Nacional de Salud, como se lo envió a la comisión, al Ministerio de Salud Pública. Que el Ministerio... Que el Ministerio... Exacto, que el Ministerio... Como propaganda de esa consigna está muy bien. No haya procesado. Pero lo legal es otra cosa. Pero es como un golpe bajo. Esgrimir eso en un proceso de profesionales, de cientistas... Él renunció con tiempo. Él renunció con tiempo. Pero no se agarra... Cuando él fue a inscribirse, ya le había renunciado. Claro. Y tiene sus cartas selladas y firmadas con acusas de recibo. Compañero, deje claro que yo creo que a él le están violando su derecho porque no le pueden impedir ser candidato... No... No le pueden impedir ser candidato porque sea empleado público. Pero ya... Ahora, ya hay un reglamento ahí establecido. No, no empleado público. Cargos, funciones de dirección. Ese es el hándicap. No porque todos los médicos... Hay un reglamento ahí establecido. Trabajan para el sector público en su mayoría. Si hay un reglamento establecido, compañero... Y él no lo ha violado. Y él no lo ha violentado. Y el reglamento dice que no puede ser... Yo tengo el derecho. Y no lo... No puede ser candidato, cosa que es ilógico, irracional e ilegal e inconstitucional. Totalmente. Yo presento un acta, un oficial, que certifica que en la nómina de octubre está él todavía. La comisión, no es porque quiera o no quiera o no entienda la lógica de las cosas o no sepa, está obligada a tomar una decisión en una dirección, no para favorecer a Waldo. No es para favorecer a Waldo, es que tiene una limitación. Y la certificación oficial es la que habla de que esté en la nómina. Ellos saben que renuncia a finales de septiembre y va a salir la nómina de octubre y lo saben. Y quizá estará en noviembre. Eso es un marrullería. ¿Y estará en noviembre también? Eso es un marrullería. Si tu reglamento interno lo que me dice es... No te la carta certificada. Ah, ese es el documento. Entonces, quiero dejar claramente establecido que ya ese tema se resolvió. La candidatura de Clemente Terrero, Julio Clemente Terrero, no tiene ningún impedimento a lo interno de la comisión organizadora del próximo torneo. La comisión electoral no ha decidido. No, ya eso se aclaró. Ya son... Hay cuatro candidatos. Salvo que se retire uno. Ellos estaban impugnando también a la doctora... Y Mary Hernández. Mary Hernández. Y también estaban impugnando a la doctora... ¿Cuál es el miedo? ¿Cómo se llama? No, lo malo de eso es que están divididas. ¿Qué fue presidenta? La oposición... ¿A Marilis Herrera? Marilis Herrera. A doña Marilis Herrera. No pueden ir separados. No, ya eso. Porque todo va a ser un proceso viciado. Si va el candidato de Guardo Zolo, no tendrá legitimación esa candidatura. Entonces, ya eso se resolvió. Ya ellos se sentaron. La comisión jurídica que apoya a Terrero se reunió con ellos. Terrero le hizo una moción, una instancia, que ya fue aceptada. Ya ahí no hay ningún problema. Mi consejo... Ya no se puede hablar de que hay impugnación, de que hay algún tipo de impedimento a la candidatura de Terrero. Ya, es como dice Cristian, están corriendo todos. No, no ha decidido la comisión. Vayan a las urnas. El 8 de noviembre. Me informan aquí, Pedro, que no ha decidido la comisión. No, ya eso está claro. ¿Quién es el presidente de la comisión? La señora. No, la presidenta. Es una señora. Es una señora que se está corriendo el riesgo de ser impugnada. ¿Cómo? Sí, claro, porque es que ella está... El gobierno no puede ser tan abusador. ¿Pero qué el gobierno al carajo? Pero ven acá. ¿Y por qué es que el gobierno es tan poderoso? No lo es. ¿Pero por qué hay que hablar de eso? Todos los procesos... ¿Tú puedes recusar a un juez? Sí. Y eso es el gobierno. ¿Cuántos jueces nos recusan a diario en los procedimientos? En los procedimientos, penales, civiles... Para hacer su trabajo. Entonces, ya armonía, como dice Cristian. Los candidatos, ustedes tienen... El sector oficialista en el colegio médico es el Eduardo. El sector... Claro que sí. El que puede influir en la comisión electoral es el Eduardo. Claro, es el Eduardo. Yo reitero... Pero... Es el oficialista. El sector que está... El sector gremialista, no vinculado al gobierno, si quiere ganar esas elecciones, tiene que tener claro la experiencia de Venezuela. Eso sí. Si van separados a Marili, Mary y Wilson Roa, se van a joder. Para que lo tengan claro. Y después no pueden gritarle al gobierno que le hizo trampa, que utilizaron la nómina, que utilizaron la influencia, porque ustedes están separados y divididos. Me escriben por aquí que es posible que la doctora Mary no participe, porque ella, al parecer, al parecer ella puede llamarnos y corregirnos, pero me están escribiendo gente muy cercana al proceso, que la doctora Mary es muy posible que no participe, porque ella se ha sentido muy dolida con el trato que se le ha dado a lo interno del colegio médico en su condición de médico y de miembro de ese colegio, y es posible que ella no participe en el proceso eleccionario. Pero que no le... A Mary, Mary, mire, Mary, Wilson, Roa, hermano de Julián, PLD, tengan claro eso, es un hermano de Julián. Wilson y la doctora Marili. Ya Marili fue presidenta, pero el caso de Mary y de Wilson, recuerden la experiencia del PRD. Ustedes saben por qué Peña Gómez no fue presidente, Milagro Ortiz no fue presidente, Jacobo no fue presidente, porque no se pusieron de acuerdo. No supo concertar. Pudieron ser presidente todos, y no tuviéramos la desgracia del PLD. Pero bien. Hasta Atuey. Hasta Atuey pudo ser presidente. Hasta. Sí, claro. Hasta Atuey. Pero hasta porque no tenía la misma tranquilidad. Él no tenía... No, porque Atuey, el rol de Atuey en el PRD era un rol de autoridad, de amador, de estratega. Hay gente que no puede postularse a ninguna posición dentro de los partidos políticos. Son grandes armadores, son gente muy respetada en la organización, son estrategas profesionales, pero cuando tú lo pones en una candidatura, a menos que sea con un arrastre, es muy difícil que pasen porque no son potables. No le van a ganar. Sus figuras no son potables a Atuey era una de esas. Mary y Wilson no le van a ganar al gobierno separados. Y uno puede ser presidente ahora y el otro después. Mira, pero es bueno que tú seas justo en tu análisis, porque tú eres un hombre muy creíble en la sociedad dominicana. Tú tienes que decir, para que sea claro y el contexto de tu alocución, pues surta el efecto que tú quieres. Tienes que decirlo de la siguiente manera. Para ganarle a Clemente Terrero, ustedes deben ir unidos. Eso es lo que tú tienes que decir. ¿Qué estás diciendo? No, pero no decirle al gobierno, porque el gobierno no está candidateándose en nada. El gobierno no se está candidateando. Yo no veo la sigla del PLD en ningún lugar. Clemente Terrero, aunque tenga algún grado de participación con el PLD, es él que se está candidateando. Pero ven, mente el bebo aquí, Pedro. Ven aquí, que la cotorrita no está aquí. Normalmente, si el gobierno tiene la candidatura de Clemente Terrero, se diera la parapenalía, aunque sean pro-oficialistas, oiganme, normalmente, los presidentes del Colegio Médico Dominicano, aunque sean pro-oficialistas políticamente, generalmente cuando están al frente del gremio, son confrontadores del poder. Generalmente, asumen un rol de confrontación. ¿El caso ADP? ¿En el caso del ADP? No, no. ¿Ustedes recuerdan el caso de Pedro Zin? ¿Pedro Zin? Pedro Zin. Sí. Pedro Zin peleó mucho. Es que tiene un rol, un rol, lógicamente, no llegó... Pero pasó sin pena ni gloria por ahí, patrón. Bueno, él no llegó, por ejemplo, a los niveles de confrontación y sobre todo a la cantidad de paralizaciones. Lo que necesitan es que lo defiendan. Sí. Pero bueno, lo que quiero decir es eso, que ese es un gremio que se orienta fundamentalmente hacia donde quieren sus miembros. Y si no hay satisfacciones para la colectividad, es decir, para la mayoría, generalmente la lucha se orienta en función de los reclamos de sus miembros. Estoy de acuerdo contigo, pero en las circunstancias actuales, la administración, la gerencia del sector salud de la República Dominicana, oficialista del gobierno, no merece que los médicos dominicanos le voten favorablemente. Bueno, son las 3.43 minutos después de esa sentencia del magistrado Acosta. Miren, la encuesta Mark Penn, Mark Penn, del Grupo SIN, dice que por primera vez desde 1982, los que se declaran independientes superan a cualquier partido. un muy alto 58% se define así en comparación con 29, que dicen ser simpatizantes o miembros del PLD, o sea, los independientes 58. Después entre los partidos el PLD con mayor cantidad de apreciación, 29, un 9 del PRM, un 3% del PRD, un 1% del Partido Reformista y un 1% de otros. Desde enero, según la encuesta Mark Penn, del 16, los independientes han pasado de 36 a 58, mientras que los peleadistas han bajado de 41 a 29. Por otro lugar, los jóvenes son los más independientes. Un 74% de los que tienen entre 18 y 24 años de edad, muchos de los cuales votarán por primera vez, se definen como independientes. Esa proporción ha subido de 43 en abril del 16 a 74. Solo un 15, atención PLD, solo un 15% se definen como miembros o simpatizantes del PLD. tú le estás dando un consejo coincidente con el interés de José Ramón Peralta, manifiesto reiterada mesa. Pero miren, esos datos... No, no, pero dígame si yo vine a hablar de Parate aquí. Esos datos... Es así o no es así? No, 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 perdónenme, no, perdóname. ¿Qué dice José Ramón Peralta? Tú eres tan... Como tú eres un compañero del programa, amigo, hermano... Sí, que me ha faltado... Tú me has ofendido varias veces hoy. Yo no voy a decir que soy oportunismo, pero... Pero déjeme terminarle... le voy a mandar una carta hoy. Déjeme terminarle... Déjeme terminarle esto. Bueno, los más populares en el país la figura más popular es Pedro Margarita Cedeño con 26 Danilo Medina con 21 David Collado con 24 Dios mío, ¿y qué fue? ¿Que le echaron abono? No, pero en el tercer lugar ahí, el segundo lugar está David Collado. Margarita Cedeño la más popular. Perdón, perdón, déjeme leerla, que estaba leyendo el rojo. Margarita Cedeño 70 Danilo Medina 66 David Collado 66 60 60 En cuarto lugar Luis Abinader 61 Son los más conocidos. ¿Sí? Más conocidos. Guillermo Moreno aparece con 37 Pero hábrame de la otra encuesta mejor, hermano. Pues déjeme, déjeme, voy a la otra. ¿A quién? Porque hay otra encuesta. ¿A quién? ¿Por qué tú no te refieres a la otra encuesta? De la siguiente. No voy a la otra. De la siguiente lista. Sí, porque hay otra encuesta que dice que Hipólito Mejía... No, no, venga, espérate, 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 le voy ahora a presentar. Ah, no, pero eso no. No, 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 estoy con Mark Penn. Danilo Medina... Este le va a gustar a usted, es un choteo. Danilo Medina el preferido entre peledeístas. ¿Y entre no peledeístas? Danilo Medina el preferido entre peledeístas. Tiene un 34%. Margarita Cedeño, 23. Leonel Fernández, 18. Domínguez Brito, 3. Andrés Navarro, 2. Reinaldo Pared, 2. Gonzalo Castillo, 2. Otros, 2. Repíteme los números de Margarita y de Leonel Fernández. Margarita, 23. Leonel, 18. ¿23 y 18 son 40? No, no se conjugan tan matemáticamente. 23, 18, 41. No se suman matemáticamente, pero en esa cama está durmiendo un gran porcentaje de los peledeístas. El diablo. Eso es así. El género... Danilo Medina, 35. En los hombres, 33. En la mujer, 35. En la mujer, 33. Margarita, en la mujer, 30. En los hombres, 15. Fernández, en la mujer, 15. En los hombres, 21. Entonces, en los rangos de edad... Ay, los rangos de edad, Ángel. Sí, ese es el detalle. Qué importante, yo... El rango de edad, entre 24 y 30... 25 y 34 años. Danilo tiene 36. Margarita, 27. Leonel, 14. El PLD tiene que pensar en el concepto de nuevas generaciones. Entonces... Obligatorio. Y los demás partidos también. Aunque lo de abierta no tiene nada que ver con la juventud. No, claro que no. Entonces, cuando se le preguntó, sin citar nombres, quién debe ser el candidato presidencial del PLD, un 34% mencionó a Danilo, dice aquí... Un paréntesis, ¿verdad? Dice... Impedido legalmente ser candidato. Un 23% mencionó a Margarita Sedeño y dice Mac Penn y la nota de ese yene y tan solo un 18% mencionó a Leonel Fernández. Ay, Dios mío. Un alto 14 no citó nombres entre los que se definen como miembros o simpatizantes del PLD. Ajá. Un 42 citó a Danilo, un 29 a Leonel y un 22 a Margarita. Pedro, esos datos se corresponden con la percepción que hay en el PLD sobre las perspectivas de esos posibles candidatos. Tú lo pregúntame a mí, hermano. No, no, no. El que está adentro es Pedro, no tú. No, exacto. Es que él se mete también. Es que él se mete. Es que él es aliado. Él es aliado. No, yo estoy aliado. No, no, no. Y estoy ahí, que él es aliado. Aliado, no. Aunque él quiera venir a renegarme las cuestiones. No, no, aliado, no. De nada. ¿Cómo le digo un viejo para el de Italia? Habían algunos sondeos que indicaban que Leonel dentro del PLD estaba mejor posicionado. Mire, eso es muy relativo. No. Es muy relativo porque es muy difícil marcar por encima de un presidente en ejercicio. Muy, muy difícil. Y la doctora, el voto del sector leonelista siempre en este tipo de coyuntura se divide entre los dos, entre él y la doctora. Pero evidentemente... Pero me refiero a sondeos sin la participación de Danilo. No, mira, sin Danilo, sin Danilo, el presidente Leonel Fernández, porque hay que ser realista y sobre todo nosotros que hacemos análisis, sin Danilo en el escenario, Leonel le debe llevar 30 puntos a su más cercano contentor. Incluyendo a Vargarita. Siempre y cuando... Es que lo voto de... ¿Cómo tú explicas? Siempre y cuando... No, que yo no puedo explicar eso. Eso lo tiene que explicar la firma que mandó a hacer esa encuesta que puso al abicoyado con un 24% por encima de Luis Abinader. Perdón, déjame decir... Déjame precisarle algo a Luis. A Luis. Luis, aquí entre los peledeístas Leonel sale por encima de Margarita. En el universo abierto Margarita tiene más popularidad incluso que Danilo. Pero cuando entre los peledeístas le preguntan 42 Danilo, 29 Leonel y Margarita 22. Recuerda que Margarita no tiene estructura. Margarita entra como nueva generación. Es una simpatía. Sí, simpatía. Sí, yo creo que Margarita entra y ella ha hecho una gran laboral. Siempre ha tenido una puntuación porque tiene una forma de hacer de interacción con la sociedad distinta a la que hacemos los políticos tradicionales. Para mí, Margarita se había escapullado del escenario político dominicano. Sí, se había desconectado para mí. Pero sus acciones sociales sus acciones sociales constantes, su trabajo la mantiene siempre dentro de ese universo y en los niveles de preferencia. Sí, yo la percibí. Porque ella no está en esa política abierta. Ella mantiene una serie de políticas que la mantienen bien. Debe terminar la encuesta. Antes de que termine, porque Pedro hizo una afirmación que yo quiero repostar, que si él me lo permite, si no, no opino tampoco. Sí, es bueno que siempre me pida permiso. Pero puede hacer. Mira, Pedro, ciertamente, como tú muy bien dices, si le respondes a Luis José, si sacan a Leónel Fernández del escenario, en función de los parámetros que yo manejo y por mi experiencia política, si sacan a Leónel Fernández, a Danilo Medina, Leónel Fernández debe ganar con más de un 30% a cualquiera de los contrincantes, incluyendo a la que duerme con él en su cama. Ella no iría. Ah, no sé. Ella no iría. No lo afirme. No lo afirme. No, yo lo afirme. No lo afirme. Es que la doctora Fernández en cualquier proyecto tiene que contar con la estructura de Leónel para hacer sitios. En segundo lugar, oye, no dejes de tomar importancia al peso de Danilo Medina, de su estructura política y de su control gubernamental, aún su inhabilitación. Si él decidiera endosar a un candidato, Leónel Fernández se la va a ver fea. Para que tú estés claro, pero muy fea. Al que él diga, Francisco Javier, me fui contigo de cabeza, se jodió Leónel. Óyeme, André Navarro, me fui contigo. Señor Gonzalo Castillo, me fui contigo. Se ve mal, se la va a ver fea Leónel Fernández. Para que tú te claras. Pero si pasara, es porque él está planteando un escenario hipotético. Si decidiera eso, si decidiera endosarle el poder, el liderazgo que él tiene, ¿qué no pasaría? Pasa inadvertido, tú te quieres decir. Eso no opera así. Es verdad, esa no es la práctica. Eso no opera así. Esa no es la práctica. Mira, los caudillos no hacen eso. Y segundo, y segundo, para, si Danilo decide arriesgarse, prefere arriesgarse con él, porque perder con otros si es terrible. Pero claro. Mejor llega a un acuerdo con Leónel, que más seguridad. Exacto. Lo que yo creo, Cris, sin embargo, lo que yo creo, sin embargo, es que a Leónel Fernández le están haciendo un trabajito sin Quirino, ¿no? Para reducir. lucha por el poder, eso no es mala lucha por el poder. O sea, en el periodo pasado, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Leónel Fernández? Los Quirinianos. ¿Qué se proyectaba? Está trayendo a Quirino como Polagreña. ¿Qué se proyectaba como el candidato natural del PLD? ¿Quiere mencionarlo? Hacia el 2015, evidentemente. Y sin embargo, ¿qué pasó? Bueno, surgió, surgió una estrategia para reducirlo al tamaño deseable. Y ustedes saben que en los últimos tiempos, en los últimos meses, comenzó a despuntar de manera notable, Leónel. Déjame dar una buena noticia. A ver. Según Mac Penn, Hipólito Mejía, Luis Abinader 38, David Collado 32 y Hipólito Mejía 16, cuando preguntan otra vez sin citar nombres, un 38 escogió a Luis, un 32 a David y solo un 16 Hipólito, un alto 13% no cito nombres. Pero entre los que se definen como miembros o simpatizantes del PRM, un muy alto, encuesta Mark Penn, un muy alto 68% escogió a Luis Abinader y un 15 a Collado y un 15 a Collado y a Mejía. O sea, Luis 68 Collado 15 y Hipólito Mejía 15. Bueno, son muy pocos. Pero hay una contradicción entre esa encuesta. Collado es fuerte entre las mujeres. La encuesta del Centro Económico de Ciudad. El voto no partidario, el voto no identificado con el partido que elige o que debe elegir el candidato, no siempre va en dirección de lo que quiere la mayoría de ese partido. porque si a un plebeísta le dicen ¿a quién tú quieres como candidato en el PRM? Te va a decir posiblemente al que más le convenga o al que más le simpatice inclusive. Aunque no sea para votar. Aunque no sea para votar porque hay gente que te simpatiza de un partido aunque tú si tuvieras la opción de hacerlo lo votaría. Te dirían David Collado. Sí, aunque no vayan a votar por David. Porque no está en ningún partido en este momento. No, y además porque David no es de la confrontación. Eso pasó con Luis en un periodo determinado. ¿Ustedes recuerdan cuando Luis comenzó a crecer políticamente que era el candidato con menos rechazo? Pero pónganme en contexto de encuesta del Centro Económico de Ciudad. Este es la Mike Penn de S.Y. Ahora la otra, por favor. Y de Bernardo Vega. ¿De qué año? Sí, la parte importante ahora es la encuesta. De hoy, de ayer. De hoy. Háblame de la otra encuestadora. Una encuestadora a la que yo creo. Y que encuestaba hasta hace poco para Luis Abinadero. El Centro Económico del Cibao. Bueno. ¿Qué dice? Averiguamos ya quién la pagó. Esa encuesta no existe. ¿Eh? Esa encuesta no existe. Esa encuesta que tú no sabes quién la pagó. No, la del Centro Económico de Ciudad. Y esta quién la pagó. La explicación que tengo es que esa encuesta del Centro Económico del Cibao es la misma que se publicó pero con los datos invertidos hace un tiempo. No digas eso, Luis José. Por Dios. Tú estás entrando en un ejercicio peregrino y peligroso. Pero preguntémosle. No, pero tú. Pero preguntémosle al director del Centro Económico del Cibao. Pregúntale. A Leonardo Aguilera. No, no, pregúntale. Vamos a llamar. Pero ustedes le han dado valor de verdad a una encuesta de... Vamos a llamar. De... Entonces, ¿por qué desmeritar con esta calificación? Yo no lo he desmeritado, eso lo hizo. No, 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 no. Yo no desmerito nada. A mí me dieron esa versión. Mira, no es... Si tú examinas, son los mismos datos por al revés de la anterior encuesta. Usted citando ese comentario usted lo ha descalificado. Y usted coge al sol de la tarde una empresa y una radiodifusora de esta dimensión para repetir que un tipo me dijo ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!